bueno estoy en miami y hay un lugar acá en eeuu que se llama el dólar tri supuestamente sale todo un dólar un solo dólar para nosotros son mil pesos hoy en día así que acompáñenme a ver si es verdad vengan no sean tímidos pasen por favor bueno yo nunca vine a un dólar tri así que no sé con qué me voy a encontrar creo que es como una especie de supermercado que tiene un poco de todo hay un lugar que se llama 29 centavos que a ese fui y había cosas de 5 dólares de 20 etcétera por ende no sé si esto será legítimos hacia el rato un dólar o no por ejemplo acá veo estas cajitas todo dice 1 con 25 o sea como que ya te mintieron ahí el impuesto ya no es un dólares 1 con 25 es bolsas de regalo decoración navideña medio no es la mejor calidad pero bueno y miren esto son toallas mágicas esta cosita chiquitas la moja si se hace una toalla con unos muñequitos y si estos están un dólar está bastante bien como éste por ejemplo después acá tenés todo lo que son tarjetas de regalo acá en eeuu mandan estas tarjetas para todo o sea hay de absolutamente todo como por ejemplo está de un gatito todos por un dólar no me parece tan barato igual porque es un papel pero bueno que se yo sigamos ahí vemos un poco de pelones como que ahí la gente se llevó todo están a dos por un dólar las tarjetas bueno dos por un dólar me parece mejor acá hay todas cosas de cotillón ese hombre me está mirando bien raro tengo miedo que me echen de acá hay cosas como para un baby shower un poco de todo no y esto es lo que se usaba antes estos vasitos con un dólar está bastante bien como tienes que hacer una fiesta de notas personas porque lleva 10 y ya pero como que está bueno para un souvenir o algo así un dólar esto para esto no puede salir un dólar esto yo los vientos lugares a 10 me encantaban los repasadores de navidad pero salían 10 dólares y digo que caro un repasador 10 dólares bueno esto es alto buen precio tenés esto para apoyar la la pava de navidad esto para el horno esto está divino llevamos re vamos a llevar esto callamos este oeste este no continuamos bueno ves acá hay cosas de 5 dólares por ejemplo una caja de luces esta estrella para el árbol vamos a ir a la sección de juguetes estos stickers no tenés juguetes que no son tipo de juguetes no se esperen la mejor calidad ni esto se ve bueno esto por un dólar me parece re bien porque aunque sea chiquito como que es cute y en otros lugares está mucho más tenés de las princesas de los increíbles miren a esta elástica al mini un dólar tierno los juguetes son como así ven ponerle esta ropita para muñecas bueno este poni por un dólar está bastante bien un dólar yo le re llevo esto si tengo un hijo le hago un set de esto para navidad y me gasto 5 dólares me gustó bus pero me la voy a meter en el culo pero pero me gustó ay no está está buenísima yo está la tenía chiquita es como una masa que tipo de bolitas están muy buena hoy es como que se ha hecho a mí es como una llama que crece como que crece la verdad me sorprendió un poco o sea no te vas a encontrar un súper guau pero miren esta muñeca un dólar un dólar en cuántas veces dice abrir la palabra un dólar demasiadas porque el vídeo es de un dólar así que acá tenés puzles la concha cosas para envolver regalos moños rollos de este papel lo saca en este lugar puedes conseguir lo que quieras ya te venden las cajitas ya preparadas para que vos solo te vas que meter ahí lo que te vas que meter la tiré muy bruscamente perdón bueno acá tenemos sección librería no no sé si acabas a conseguir todo lo que necesites tipo que les pasa si pasa pasa está por decir tipo no vas a encontrar a compact de marcadores pero efectivamente hay de marcadores tenés lapiceras tenés más lapiceras y más lapiceras también hay cuadernos que por un dólar revien bastante bien no me esperaba algo peor miren esto nunca lo vi son crayones de colores de piel pues asunto solo tonos de piel sigamos esto es sección floral hay una sección literal chico se llama floral sección floral mostrar por favor camarero por favor floral floreros esto está re bien un dólar flores de mentira tenés vasos me encantan estos vasos están re lindos no me voy a llevar vasos en la bálica porque se van a romper pero no acá tenés velas medias normales básicas chiquitas esto está bueno esto lo pones en la heladera y ahí puedes clavar una foto las notas o lo que sea hay una banda de bolsas de todo tipo de diseño vamos a ver qué hay acá esto que será libros de que de actividades ponerle esto son así tipo sopa de letra y sopa de letra hoy no me encantan los stickers que hay me parecen demasiado cute esto del pride son inclusivos en el de la 3 después acá tenemos que son como también libritos como me una mezcla poner este dibujito lo había tiene cuando era chiquita o sea claramente son libros que están descontinuados o sea no son de hoy en día pero para un nene leite el librito pendejo entender tenés algunos que vienen con marcadores como para pintar esto me parece re bien o sea tenés ahí como varios libritos y también libros para grandes como para hacer ejercicios y esas cosas como lo de antes y seguimos por acá que me olvido el chango niña acá hay cosas de lavandería porque también esto es como un supermercado o sea la gente viene a comprar acá lo que en el súper te sale el cuartuple porque acá en Estados Unidos es muy caro el supermercado va por lo menos para una argentina como yo y acá tenés cosas de así de lavado para lavar cosas para lavar la ropa y limpia acá tenemos lana ovillos de lana un dólar se está muy linda le llevamos algo decorar pintar un poco de todo no sé ni cómo encasillar esto es enorme el lugar hay literalmente de todo estas cosas ponele están cinco dólares yo iba a decir un dólar pero que me estás contando pero estos están cinco dólares son mantitas a mira estos tres dólares está bastante bien son como cinco toallas de mano chiquititas para un regalo re lindo y tres dólares vengan por aquí esta parte me interesa me interpela me interpela me interpela estamos en la parte de son los que te digo que no hay mini nunca bueno esta es la parte de caramelos y snacks tenés capas fritas tenés pochoclo tenés todo lo que es snack todo lo que es golosinas y de este lado hay marcas un poco más conocidas como por ejemplo estos twizzlers sour patch tenés rices estos chocolates a mí me encantan o sea me voy a llevar estas son riquísimas estas voy a llevar también esto me rellevo porque a mí me pasa que con los rices es muy grande el chocolate y me empalaga son salados no pero me voy a llevar para comer ahora porque hay lo pop con amo el pochoclo salado para poner el pochoclo esto maíz picante acá tenemos papas fritas más grandes esto está buenísimo para un cumpleaños tipo haces como un evento una fiesta lo que sea y te venís aquí te compras en esta sección es todo tipo de esponjas trapos artículos para limpiar no es tan interesante así que vamos a continuar accesorios como gomitas ahí yo le debo a ti una gomita esto está abierto es porque tú lo dejo abierto o es porque me han robado acá hay varios accesorios tipo hay yo quería estos broches esto me rellevo en todos los lugares lo vi 4 con 50 5 dólares uno solo ahora un dolor los dos me lo rellevo y yo le debo a ti ni una gomita de pelo así que creo que se lo voy a comprar acá esto que eres o estas también vamos a llevar estas para que tiene no me siga reclamando a quien le robé una colita y la perdí si me estoy tipo no les voy a mentir me estoy cagando en sí bueno acá tenés cosas de lavado personal tipo jabón para el cuerpo de jelly beans o sea jabón para el cuerpo de gomitas no sé si me apetece tanto me gustan dos mini bombas de baño y un gel de ducha las bombas de baño son bastante caras así que si te vas a comprar una es una buena opción y también y también jabón para manos acá hay mascarillas y cremas no sé quién a las marcas pero un dólar tipo una crema re barato es baratísimo no sé qué onda cómo serán las marcas cómo se desarrollará en el cuerpo acá hay aquí sección de platos descartables para las fiestas los cumpleaños acá la gente hace mucho eso de tipo invitar gente y comer en platos descartables para no dar los platos continuamos hoy tiene compramos papel vamos a comprar papel acá porque nos quedamos sin papel en el departamento y acá sale un dólar papelito para limpiar culito para dónde vamos a elegir para allá o para allá para allá bueno acá hay un poco de comida un poco de galletitas esta cosa que prefiero no sé qué prefiero antes de comerme esto pero bueno tenés acá unas gelatinas éstas me tientan son como unos cuadritos de queso o sea ya que estoy aquí estoy hoy estoy aquí hay unos packs de seis aguas chiquitas acá en navidad como es invierno se toma mucho la chocolatada caliente y le ponen más melo esto está buenísimo en la caja de más melos de esta marca que es conocida para las chocolatadas acá hay latas para tomar un poco las latas un dólar porque hay una lata de crema de pollo chicken noodle o sea sacate de acá tenés fideos con pollo y sopa en una lata medio real y bueno sigamos hay este juego acá esto existe un dólar me lo llevo y la revenda acá están estas especias que son re buenas ajo hierbas no sé un montón de especias yo soy fan de las especias para cocinar cilantro lime este me lo relleva estas que son latas de boba que es como el bablet y que son más bolitas mira estos eran los que estaban virales en tiktok que se ponen así pasa pasa nada es que eso me da me da intriga son como unas botellitas como de de jugo de frutilla no se presiden como interesantes está esto que también me entrega acá hay leche de avena leche almendras leche de vaca tenés acá leche de todo tipo para elegir lo que más te guste y este lado hay congelados esto que carne con fideos en una caja acá tiene la obsesión de venderte todo hecho en esta caja vos tenés carne con barbacoa y fideos la comida está en esta caja que imagínate y los conservantes que eso conlleva no pero un ketchup grandecito y esto es riquísima y en argentina sale recar las cosas para el jabón un dólar que el archivo siente cuando la haga tenés vasos o para tomar el café y llevarte tu café a la mañana tres vasos así de plástico con tapa como para el café acá tenés organizadores transparentes cajas de sigue organizadoras esto también me pareció barato esto también re linda para un souvenir acá estoy como metiéndome en la fila manteca de cacao pestañas postizas sombras sombra negra esta sombra negra de maybelline está buena un dólar una sombra de maybelline acá tenemos frascos miren este también me parece ríe hoy es un rello venía está rey cute como para el café igual yo tengo destino al uso pero como que me siento que esto para un souvenir no sé yo sigo con el souvenir acá tenemos más vasos más tazas u estos están buenísimos y son baratos bowls para comer el yogur una sopa no sé son como unos bols lindos y tenés de este lado vasos y copas las copas también están re baratas las copas son re caras normalmente y acá tenés vasos continuemos acá no hay mucho están estos para el horno y allá hay un par de tapas que es como que se ve que los tapas son un hit porque no hay dos o no mini tapas o sea no le daría ninguna utilidad pero como que siento que está riquido para mandarle el lanche a tu hijo y ponerle una golos indita no sé estoy delirando un poco acá tenemos más de estos estos me parecen hermosos tienen altos diseños tablas de madera para picar dos tablas un dólar esto está re barato para revolver para cocinar no sé de todo no 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 esto está divino como las cosas me encanta me fascina tener fondos de celulares también son todas muy feas la verdad acá hay cosas que se ve que les quedaron de halloween porque ya pasó halloween pero bueno son como unos tarritos vamos a ponernos en la caja para pagar y me di cuenta que en cada caja hay diferentes gondolas o sea no vamos a poder ver lo que hay en todas las cajas porque no me voy a ir pasando a caja bueno acá como más al principio hay toda una sección de navidad mira esta pelota de chocolate que lo metes en el cazón de leche estas cucharitas y me encantaron que vienen con las cucharitas para revolver y vos revolver la leche caliente entonces se hace chocolate caliente este se ve bueno envoltorio de navidad para la bicicleta miren estas luces de hielo un dólar te puedes armar tranquilamente la decoración de navidad con esto compra final ya se hizo de noche tramos de día gasté en total 11 con 25 pero me había olvidado de pasar algo así que también gasté 1 con 25 más porque me había olvidado de los broches ahora les hago un mini haul nos vamos yo llegué al departamento así que les voy a hacer un haul muy rápido de todo lo que compré en el dolor del trick un coso navideño para el horno papel higiénico dos de estas cucharitas de chocolate para hacer chocolate caliente una para mí otra para el broches pochoclos protectores un repasador navideño unas pastillas gomitas de pelo condimento de cilantro y lima mini rices ventas y listo eso fue el paseo por el de la tri cuéntenme qué les pareció si se esperaban esto se esperaron otra cosa y apareció copado si les pareció barato a mí algunas cosas me parecieron baratas va a todas ahora porque es un dólar entiendes pero bueno hay una diferencia obvio entre pagar esto un dólar y esto un dólar gracias por el vídeo espero que les haya gustado no se por qué darme, no hay rematense gracias por ver el vídeo